En el estadio que alberga este partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey entre el Club Atlético de Madrid En la media cancha, el hombre más adelantado, Marco Libaya, es decir, del equipo que ganó al Sporting, hay Libaya Consigue superar Libaya, la presión de Saúl Líguez, conectó Marco Libaya con Mateo desde ese mismo perfil, desde el perfil derecho Al golpeo, Coque, Momo Cambiando Momo la dirección del juego Amortiguó de mar El jugador de Las Palmas que no se había tirado ni mucho menos, que había habido contacto Intenta llegar a la pelota el Der López, el Der López hacia atrás para Raúl Lizoán Y vemos Montoro, el envío de Montoro hacia la banda para Momo Tiene por delante de él a Michel Macedo, recibe el brasileño, mete el centro Remató Marco Libaya, salvó el gol, Miguel Ángel Moya Clarísima ahora la ocasión para la Unión Deportiva Las Palmas Qué buena la jugada de combinación, cómo buscaba el centro de Momo a Marco Libaya, qué bien le gana por anticipación al central del Atlético de Madrid El envío de Michel para David García, encuentra a David García, Momo quiere jugar y lo consigue Momo La contratación de Michel Macedo me pilló precisamente en la isla Y cuando escuchó, cuidado esa pelota, va Marco Libaya, metió la cabeza Se cruza José María Jiménez, es córner, tercero de la primera mitad 3 a 3, empate en este apartado estadístico Decía que me pilló en la isla la contratación de Michel Macedo y pensé Un poco raro, ¿no? Porque lo conocíamos de la alba Enviar el balón desde atrás El jugador del equipo amarillo, Hélder López Ugué de ensanchar el campo y es lo que hace para Mateo García Encuentra la colabacha, se va a ser para la Unión Deportiva Las Palmas en forma de saque de banda Es Montoro, quien abrió para Marco Libaya Momento en el que el colegiado indica el final de la primera mitad El área de Miguel Ángel Moyán Arrancó la segunda mitad, intenta el primer ataque El equipo amarillo ha recuperado ya la pelota El equipo rojiblanco, el equipo amarillo Cerrado por Sime Bersálico Metió ese balón por dentro para Tana Buscó Tana en el balcón del área Su compañero pita falta el colegiado Al de ese hombre falta Marco Libaya Falta de Saúl Ñiguez Y es una falta Rubén Muy peligrosa a favor de la Unión Deportiva Las Palmas Sí, muy peligrosa Es la falta Mete el pie Gabi, le pisa a Marco Libaya Y el árbitro lo ve y pita falta En principio del conjunto rojo y blanco Blocó el centro de coque Raúl Izoain Saca la pelota David García Recibe el balón Momo Momo entregando por dentro para la distribución por parte de Montoro Intenta salir, intenta correr el equipo amarillo Es Marco Libaya Aparece como un disparo Michel Macedo Aguanta la pelota Uy, que bien Libaya Pisare a Libaya Golazo 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 Simándose hacia la portería de Miguel Ángel Moyá Pisare a seco lo entrené Golazo del delantero de la Unión Deportiva Las Palmas Marca Marco Libaya Empate a uno en el Vicente Calderón Mira que bien lo hace Como supera dos, eh A los dos centrales Y que bien le pega Rubén Uriá Para batir a Miguel Ángel Moyá Es un pedazo de gol De Marco Libaya A los Juan Palomo, ¿no? Miguel Ángel Yo me lo guiso Yo me lo como Lo ha hecho muy bien Yo creo que se ha fabricado el espacio La apertura para Michel Macedo Que vive permanentemente Terreno de juego del Atlético de Madrid Metió el cuerpo José María Jiménez Ha salido para atrapa Me gusta verle cómo se gira En cuanto recibe Y encara enseguida, ¿no? Ha hecho un regate ahí prácticamente sin balón Y se ha llevado a uno de los defensas De la Unión Deportiva Las Palmas Y va Jonathan Viera Levanta la mirada Jonathan Viera La pone para Marco Libaya Intentó disparar desde ahí Marco Libaya Acabó yendo al suelo Este año pues lo tiene más complicado que nunca, ¿no? El año pasado A finales de temporada Yo creo que cuajó buenos partidos Hizo goles muy importantes Pero este año Con la llegada de Kevin Gameiro Y con el estatus de Griezmann Y encima Con cómo viene pegando desde atrás Correa Pues lo tiene muy importantes Pero este año Con la llegada de Kevin Gameiro Y con el estatus de Griezmann Y cambia el juego Buscando Y en aquel ¡Uy! Que bonito el control De Mateo García En cara a Mateo Meten el centro ¡Lolololololololol! Marca el equipo De Quique Setién Ético de Madrid 2 Unión Deportiva Las Palmas 2 Fíjate Rubén Uría, qué controlazo de Mateo García Y no le tiene que haber gustado nada la acción a Simeone Y todo lo contrario a Quique Setién, ¿no? Porque le gana muy bien la espalda Mateo García, el ex de instituto, a Juan Fran Torre Y me apunta mi compañero y además amigo Fran Guillén Que probablemente sea...